Hola que tal amigos bonitos de Tutube El día de hoy tenemos este amplificador Y este es un amplificador bunker Era bunker señores Así como está, así me lo trajeron Bueno, lo trajeron aquí al taller del Chris, verdad, obviamente Esta es la tapa, así lo trajeron como está Y quiero mostrarles lo que le hicieron a este pobre aparato Esta es la tarjeta driver que trae Como pueden ver viene completamente quemada Sale, observen aquí, miren, está cocinado el conector completamente Está todo quemado, todo está chamuscado Vean aquí como se despegó la tarjeta incluso Y miren Esto es lo que nos trajeron el día de hoy con este bunker Podemos decir que era un bunker Ahora va a tener corazón de arroba ingeniero castillo señores Porque le vamos a tener que meter tarjetas buster Este ya está más muerto que otra cosa, ¿no? Pobrecito Porque dice el cliente que cuando lo tenía pues sonaba bastante bien Entonces Pues ni modo, ¿no? Se lo destruyeron, le quitaron piezas Y el cliente nos platica que la persona a la que se lo dieron a reparar Incluso lo tuvieron que demandar Para que regresara el aparato, ¿no? Nos trajo este bunker Y trajo un pibi Y también trajo un backstage Los tres aparatos tuvo que demandar al buen técnico Y se los tuvo que ir a quitar, ¿no? Entonces Pues ustedes pueden ver, ¿no? Que viene prácticamente muerto el equipo Y vamos a empezar a trabajar Para revivirlo, ¿de acuerdo? Miren ya aquí las reparaciones que tenía Vean esto Un pedazo de cable para hacerle una pista Le faltan transistores O sea, la verdad es que la persona a la que se lo fueron a quitar Pues sí, le hizo mal obra por completo al aparato Hasta un capullo de araña por aquí tenemos, miren Y bueno señores Pues esto es lo que tenemos para mostrarles el día de hoy Esta era la cara del bunker Ahí para que se vea más o menos ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué traía aquí? Pero pues ya tampoco lo trae Así es que Bueno, pues vamos a comenzar con este rollo, ¿verdad? Y vamos a modificar lo que tengamos que modificar, señores Para que al cliente le quede súper guau Y vamos a colocarle la misma cantidad de transistores Entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y pues podemos ver que el perroidal probablemente sí los dé, ¿no? ¿Y tú qué dices mi buen Chris? ¿Qué tal amiguitos de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar cómo reparar No es cierto, de verdad no es mi canal Entonces le va a quedar de 800 más 800 8 y 8 Este es de 1600 Ay, ¿a poco esto es de 1600? Yo lo veo muy peque Yo no creo que esté peque Ni menos por el cable que trae Yo digo que sí aguanta 2000 watts Este aguanta 2000, ¿le ya? Este transformador aguanta como 2400 Es como de 2500 volt amperes Este es como de unos 2000 tal vez ¿Me puedes electrocutar? Sí, estaría... Ya no quiero vivir ¿Ya no quieres vivir? No, ya, no te mueras amiga ¿Qué queremos? Pockis, pero sí te queremos Vamos a hacer un experimentazo ¿De acuerdo? Tengo conectado en serie mi proyecto de amplificador Porque ya no es un amplificador, ¿verdad? Han pasado 15 minutos, señores Y ya lo destacé ¿De acuerdo? ¡No! Y tenemos el voltaje de alterna de este lado Vamos a 200 Voy a medir la salida del secundario de mi transformador De acuerdo, ya conecté aquí Y le puse un pedacito de... Un puntito de sobradura para poder conectarlo Esto está mal Como pueden ver, pues mocharon el cable, ¿no? Bueno, entonces vamos a encenderlo ahí Ahí está, 43 Rectificado tiene que dar... ¿Puede ahí? Ahí está Sale, señores Bueno, tenemos en el secundario Ah, pero ese no es Sí, blanco, blanco, amarillo, amarillo 43.7 Y de este lado, vamos a ver... 43.7 Vale Entonces aquí sería nuestro tap, ¿no? Ese sería el tap central Este extremo, extremo 88 Para rectificar a... Entonces el tap central tendríamos... O... 30 y... 43 39 Bueno, ya puenteamos aquí, señoras y señores Con este caimancito Ya puenteamos aquí con este caimancito Entonces vamos a agarrarle aquí Y vamos a tomar este como tap central Ok Lo ponemos aquí Y no prende el foco 43 por 1.41 42 60 Entonces sí son capacidades 63 volts Entonces le vamos a meter capacitancias De 63 volts, señores ¿De acuerdo? Bueno, eso por este lado Por este lado Vamos a ver qué hay aquí Aquí hay 11 volts Entonces es este con... Este seguramente ¿De acuerdo, señores? Esto es para marcar y para saber Qué es lo que tenemos Y qué salidas Este... Podemos utilizar y no utilizar Tenemos 11 volts Que rectificados son como 12... 13... 13.5 Más menos, ¿no? Sí Igual aquí 12 Este rectificado es casi 15, ¿va? Sí Este está mejor para los... Y aquí cargas los dos En este, ¿no? Ajá Va a quedar poderoso ¿En qué castillo? Tiene que quedar poderoso Porque pues la verdad es que El cliente ya le sufrió mucho Tiene que quedar poderoso, ¿no? Porque pues el cliente Ya le sufrió con este aparato Y pues está muy eficiente El transformador, señores Bueno, caballeros Pues esto es parte De lo que hacemos aquí Para los diseños Si ustedes están viendo Que se parte desde cero Hay que diseñar La tensión Para adaptarla Al funcionamiento De las placas Una Dos Hay que calcular La capacitancia Que lleva la placa Y a partir de ahí Pues ya tenemos La condición de VCC positivo Y VCC negativo Y nuestro GND Que va a ser este Estos dos La unión de estos, ¿no? Entonces pues todo eso Es parte del diseño Por ahí para que Le pongan atención Cuando ustedes puedan hacer algo O cuando compren Un amplificador así De la chachara Pues con esto Se puede hacer mucho, ¿no? Amigos peludos De Tutube Bueno Estamos aquí En continuación Con este super Bunker Que va a quedar Chipocludo Va a quedar 800 más 800 Más o menos Bueno Ya limpiamos todo Y vamos a empezar A meter aquí Tenemos el espacio De las borneras De este lado Y aquí Las entradas Los plugs O viceversa, ¿verdad? Las borneras De este lado Y acá los plugs Bueno, señores Pues vamos a empezar A construir Los disipadores Para montar Los transistores Y empezar a conectar ¿De acuerdo? Vamos a empezar Ok Amiguitos bonitos De Tutube Bueno, ya le avanzamos Un poquito a esta cosa Miren, ya pusimos Las borneras Tuvimos que adaptar aquí Porque los barrenos Que trae son un poco Más grandes Entonces Con esta rondana Pues ajustamos aquí La presión que hace Tanto por dentro Como por fuera Y para que no se hunda Aquí el plug Bueno, ya tenemos conectados Los dos ventiladores En paralelo Ya fijamos aquí Nuestros disipadores Ya tengo conectados Los potenciómetros Ya solo falta hacer Las conexiones correspondientes Ya instalé también aquí Ya instalé también aquí Mi rectificador Aquí ya le puse un fusible Porque no traía fusible Ya corregí las conexiones De los cables Del interruptor De corriente alterna Entonces ahora voy a fijar Esta parte de los disipadores Y voy a empezar a cablear Ya saben Son con las tarjetas De Ampletos Bueno, pues vamos a continuar ¡Suscríbete al canal! Amiguitos peludos de Tutube Este amplificador Era un bunker Ahora tiene Arroba corazón De Ingeniero Castillo Ya lo recomponimos Todo Se los mostramos Al video Como venía completamente Destasado Y quemado ¿De acuerdo? Pues ni modo Lo tuvimos que reconstruir Lo tuvimos que rearmar Cambiamos los dos ventiladores Porque los dos venían muertos ¿De acuerdo? Aquí adapté los dos disipadores Para conservarlos Sin problemas ¿De acuerdo? Y están bien fijos Por la parte de abajo Para que no haya ningún problema Y cada uno tiene Ocho transistores Señores Ocho Diecinueve Cuarenta y tres Ocho cinco mil doscientos Y De este lado De la misma manera ¿De acuerdo? Aquí que pueden ver Que tenemos ahí Un trapito Para Tener la placa De manera Este Suelta Por el momento Esto es nada más Para la prueba Ya solo falta esa parte ¿Verdad? Pegar las plaquitas Y se acabó Esta es la corriente La entrada de corriente alterna Uno va a portafusibles El otro va al interruptor Y a través del interruptor Entra al transformador ¿De acuerdo? Estos son los devanados Secundarios de potencia Estos dos Entran al rectificador Y las salidas del rectificador Van a BCC positivo Y BCC negativo Estos dos que están unidos En esta parte de aquí en medio Son el tap central El tap central viene a través de este Y sale a borneras A través de este Que está aquí ¿Verdad? Aquí ya está conectado En esta parte de aquí A través de este cable Tenemos unidos Los dos Emisores De ambos lados De los disipadores ¿De acuerdo? Y con eso Aquí tenemos nuestra red de Sobel Que ustedes pueden ver Y cada una Pues va a la salida de bornera ¿Verdad? Aquí a la parte Positiva Positiva Negativa Negativa Y positiva Ya saben Yo siempre pongo los Dos negativos En la parte central Ahí está el complemento De la red de Sobel Como pueden ver Pues no toca nada Para que el calentamiento De las resistencias No dañe nada No dañe ningún componente Aquí está nuestra Otra bobina De la red de Sobel Los capacitores Ahí están bien armaditos ¿De acuerdo? Aquí en esta parte Está cubierto con cinta Un devanado Que no nos sirve No lo vamos a usar Y en el otro devanado Pusimos aquí El rectificador Y el capacitor Que va en la parte De este amarre De cinta Para que no haga contacto Con nada Las partes de alterna Tienen termofil Para evitar un cortocircuito O cualquier situación Extraña ¿Verdad? Esto va directamente Conectado a los ventiladores A uno Y a dos También son ventiladores nuevos Los potenciómetros Entonces yo lo que hice aquí Fue cortar la placa Para poder traerla Hacia el frente Estas perillitas Pues quedaron aquí Nada más como de adorno Porque Para darle un poquito Ahí de estética Al ampli Que no se vea tan mal ¿No? Con el hoyote ahí Tiene aquí las perillas Sus potenciómetros Para el volumen ¿De acuerdo? Muy bien amiguitos Bonitos De Tutube Vamos con la prueba De audio Así es que Para aquellos que Traen audífonos Quítense sus audífonos O bajen el volumen No sé Qué es lo que tengan que hacer Para que luego No se estén quejando De que Que las pruebas De volumen Son muy altos Necesitamos probarlo A alto volumen Porque necesitamos A ver si hay variaciones O si el amplificador Tiene algún problema En su salida ¿De acuerdo? Ya lo probamos Con el foco No tiene cortos Aparentemente ¿Verdad? Aunque podríamos Volver a probarlo Con el foco Para no Caer en tentación Bueno entonces Vamos a conectarlo A la electricidad Normal Nos aseguramos De que esté Apagado Ahí está Y nuestro medio De reproducción De copyright Entonces Pues vamos a encenderlo Ahí están Los dos ventis Trabajando a la perfección Y nuestras bocinas Señoras y señores A una sola bocina Va la otra bocina ¿Qué tal se oye? Se oye muy padre ¿Verdad? Quedó muy clarito El sonido Bueno Sale Van las dos bocinas ¿Verdad? No 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 ah 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 un solo canal a 4 ohms a 4 ohms a 4 ohms a 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 verdad es que el cliente se va a ir muy contento, ya les comenté varias veces durante el video que yo estoy contento y no es mío, el cliente tuvo que demandar al técnico que se lo estaba reparando y bueno pues vean en qué terminó el ampli porque pues nada, lo trajo quemado por completo así como se los mostramos al inicio, ya todo tiene cinchos, ya todo está acomodado, ya todo está en su lugar, ya nada está fuera de su lugar a excepción de las placas, es lo último que se va a hacer y se les van a poner sus cinchos y su tapa y es todo ¿no? bueno amiguitos buenos, amiguitos sabrosos, amiguitos guapos, gente bonita de tutube, gente bonita de internet, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestros canales, soy Green Energy punto solar, aquí en el youtube, mi página de facebook, soluciones integrales, diseño e ingeniería ¿de acuerdo? yo me dedico a hacer todo lo que son integraciones solares, instalaciones solares fotovoltaicas, industria, comercio, instalaciones residenciales también sistemas aislados en comunidades alejadas, sistemas interconectados residenciales, todo lo que tenga que ver con paneles solares, con energía verde, con energía solar señores, si están en tarifa DAC, llámenme para hacerles un presupuesto y que podamos darles varias opciones de venta de energía directa a CFE, si pagas a partir de 2500 pesos de electricidad, llámame, los paneles solares te convienen, te sirven para ahorrar dinero, no solo para generar energía, te sirven para ahorrar dinero bueno, esto es un poquito de audio, es para mostrarles un poco el conocimiento que tengo de electrónica, no solo de electrónica ¿no? también todas las adaptaciones que se le hicieron y toda la pericia que requiere este tipo de trabajos, que tal vez a la vista de muchos sean sencillos, pero de sencillo no tienen nada, se los aseguro, son trabajos bastante complejos como no se imaginan bueno señores, creo que por mi parte es todo, los voy a dejar con un poquito de música con este amplio que la verdad suena muy bien, me gustó mucho como suena, tiene muy buen sonido y pues ya saben, cuiden a los animales, mucho amor, cuídense mucho, gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima señores, muchas gracias y y y y y y y y y